¡Eres grande! ¡Una vida cayendo! ¡Otra que! Quiero subir las piernas Que me traigan el chichero mágico El único malo que le contigo me traigan el chichero mágico ¡Mario! 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 ¡Aquí disponible aquí ya! ¡Dónde te escuchan lo chichero! ¡Eres grande que me traigo! ¡Dónde te escuchan lo chichero! ¡Mario! ¡Mario! ¡Dónde te escuchan lo chichero! ¡Con agua que está en el natural de los marichos! ¡Eres grande que me traigan el chichero! ¡Oiga señor! ¡Nos tienen un agujero! ¡Un agujero! ¡Un agujero! ¡No! 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 Yo no quiero subir al cielo en mi planta de chica, no es mágico, el único malo es que no tengo agua en frutas naturales. El agua es fruta natural, el agua es fruta natural. Uy, ¿qué es lo que estaba pasando en su castillo? No, esta es una pluma que no escribe. ¿Por qué que yo ya no cantaba? Cantaba sin capa, 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 sin capa. ¡Vamos! 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 ¿Dónde está? ¡Lleno de color! ¡No lo puedes publicar! ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Soy de verdad! ¡No se te entieres a mi madre! ¡¿Qué es? ¿Qué es? ¡Güey! ¡No lo puedes publicar! ¡No lo puedes publicar! ¡Qué es que está prescrito! ¡No se te entieres a mi madre! ¡¿Qué es? ¡Soy de verdad! ¡No lo puedes publicar! ¡No lo puedes publicar! ¡Qué es que está prescrito! ¡Estoy de verdad! ¡Güey! ¡Güey! ¡Aquí! 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 ¡Ahí está peluca de batería! ¡¿Qué no va a venir? ¿Qué? ¡Aquí! 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 ¡Gracias!